Parirá, parirá, parirá Parirá, parirá, parirá ¿Qué has hecho de mí? Se apaga veloz la luz que me habita ¿Quién pisa la flor? Contagia ignorancia y con ella me invita Yo digo que sí, que chispa inocente Ante un vicio tan fuerte Que me hace dormir Conciencia al vacío Hasta la muerte Dame más Quiero más Vida Dame más Quiero más Vida No apagues la luz Que aún las estrellas siguen encendidas Parirá, parirá, parirá Parirá, parirá, parirá Un día despierto Filosofía, parirá, parirá, parirá Que me hace dormir Mientras que la lengua se pone nerviosa Dame más Dame más Dame más Quiero más Vida Dame más Siguen encendidas Música Armo la luz metal Llena de notas sol Que me quitan sal Para no morir ya Denme en más, más, más sol Soy la puerta de mi casa sol Cambiar la forma de mirar Buscar reír de la ceniza Fuego de ayer Que me hace hoy Cambiar la forma de sentir Buscar reír con el traspondo Todo se mutua Me lo sé Música Armo la luz metal Llena de notas sol Que me quitan sal Para no morir ya Denme en más, más, más sol Soy la puerta de mi casa sol Cambiar la forma de mirar Buscar reír de la ceniza Fuego de ayer Que me hace hoy Cambiar la forma de sentir Buscar reír de la ceniza Buscar reír de la ceniza Todo se mutua Pero se mutua Pero se mutua Sol Sol Dios ¡Suscríbete al canal! 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 No prendas la luz, ventanas que caen sobre los vivos No prendas la luz, ventanas que caen sobre los vivos Mira los colores que la vida te ha entregado Daciendo a las flores y a tus amigos al lado Árboles y pastos, filo de los pájaros cantan Sebas y praderas, las flores brillan al salir la primavera No, por Dios, tú miras bien No te puedo ver cayendo en una red Y ver desde un frasco y no entender qué pasa Y sientas que esa cárcel es tu casa Prueba los sabores, esos que endulzan los campos Cómo probarás ya de las risas y los llantos Mira cómo el viento a ti te arma y te desarma Trayendo a tus ojos el recuerdo de una larva Árboles y pastos, filo de los pájaros cantan Selvas y pastos, filo de los pájaros cantan Flascos, filo de los pájaros cantan Y no entender qué pasa Y sientas que esa cárcel es tu casa Sao 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 La vida va como puñal de cárcel Corre en sus venas la soledad de las arenas Mi ojo va mirando la ciudad Lo que ve, lo que ve, ma En medio de la calle, ningún ojo lo mira Cajita de vino, de un mundo que es mentira Me ando dormitando, me interrobas a los autos Si no sos una máquina, el hombre está llorando Mi ojo va mirando Mi ojo va mirando Navidad, como puñal de cal, corre en sus venas la soledad de las arenas. Mi ojo va mirando la ciudad, lo que ves, lo que me ama. En medio de la calle, ningún ojo lo mira, cajita de vino, el mono que me tira. Tirando, tormentando, mientras pasan los ojos, su rechazo es una máquina, el hombre está llorando. Música Adentro de su casa, la vida es un cuadrado. Si es que para adelante, nunca hacia el costado, cada uno en lo suyo. Lo que necesitas, pensar en uno solo, que importa a los demás. Música 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 En medio de la calle, solamente subo al lado, ningún ojo lo mira. Música 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 Y serán las carcajadas, ironías, transformadas en carne de pez. Música Ese día, vida mía, esa sombra oscura y ciega, se irá de ti. Música Y serán las carcajadas, ironías, transformadas en carne de pez. Música En carne de pez. Música 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 Carcajada, ironía transformada En carne de pez Que se pude primero en la cabeza Y luego en los pies Cazadores que roban los colores Que el alma nos da Sos despierto, solo si la cuidas Tú rebe de la oscuridad Cazadores que roban los colores Que el alma nos da Sos despierto, solo si la cuidas Tú rebe de la oscuridad Cazadores que roban los colores Que el alma nos da Sos despiertos, solo si la cuidas Tú rebe de la oscuridad Recibirás confundidos pensamientos Que te harán preguntar ¿Cuál de todos es el mejor momento Para empezar? Recibirás confundidos pensamientos Que te harán preguntar ¿Cuál de todos es el mejor momento Para empezar? ¿Cuál de todos es el mejor momento ¿Cuál de todos es el mejor momento? ¿Cuál de todos es el mejor momento? ¿Cuál de todos es el mejor momento? Frena el auto, levanta polvadera Está pisando el barrio por lo menos lo que queda Las casas de chapa, los perros y los locos Los muertos de hambre que van a sumar más modos Cuando empieza su discurso lo primero que rescata Es que está pisando el barrio y que no usa corbata Mi ojo distante lo mira indiferente Este es el hijo de puta que viene a usar a la gente Yo tenía un sueño, yo quería estudiar La vida que llevaba yo quería cambiar Todo el día en la calle, en la plaza esperar Que la vida pasara para no respirar Círculo de drogas, de vidas cansadas ¿Qué esperaba de mí? Pues no esperaba nada Sentirme diferente, un sentimiento obvio en el centro Me mira con los ojos del odio Desde el borde de la ciudad Llegamos hombres y mitad Llegamos hombres y mitad Unismo, uno, en la misma escolar Piquete y cacerola, la lucha es una sola Piquete y cacerola, la lucha es una sola Nunca ni sepa militar ni esperas Decidí terminar de una vez la escuela Sin saber leer y sin saber escribir Se torna muy difícil poder sobrevivir Sobre nuestra ignorancia se fundan los poderes Que te están intimidando pa' ocultar lo que eres Dándote palo pa' que olvides la memoria De que eres un hombre con tu toque de historia Pa' juntar la plata, pa' comprar los cuadernos Decidí trabajar durante todo el invierno Limpiando vidrios, vi girar la rueda En la esquina que está en Godoya Avellaneda Con escarche frío, todas las mañanas Yo limpié tu vidrio y no bajo tu ventana Con bendiferencia pa' la suerte mía Para vos el trabajo, pa' mí la policía Desde el borde de la ciudad Llegando su presipa 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 La lucha es una sola Sombra en la pared me hace soledad El techo de mi casa me hace desiudad La puerta del pasillo una frontera es Paisajes infinitos se abren más allá Pastilla de color me hace soledad El miedo es un sabor hecho de ciudad Los dientes de este mundo muy filoso son Me invitan a ser yo la carne de cañón Pero vos no te animas Un mundo oscuro y más cerca Desde allá se escucha tragar La niebla Pero a qué vos me gritás Un mundo en el que vos no estás Apenas si te puedo ver Uriendo Llegas Detrás de la reja Miro Alguien Viene a ver si estoy tranquilo Miro Al final del pasillo blanco Porque te vas Porque te vas Viene a ver si te vas Detrás de la reja Miro Quédate 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 Música 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 Muchachos, el sueño se hace atienta, besos se hacen sientas, cansadas de dormir. Música 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 Música